Candy Candy, Continuanza Capítulo 2 Era inevitable que cayera el sol, y todo el mundo se disponía a realizar la jornada estudiantil. Las aves volaban en todo su esplendor. Las flores se posicionaban para recibir las radiaciones electromagnéticas. Todos los estudiantes se bañaban con agua caliente. Pero los chicos debían hacerlo con fría. Eso tenía una influencia psicológica, y como ideología, sostenía más de siete generaciones, en donde todos los varones debían bañarse con agua fría, para aplacar sus deseos más intensos y sus más bajas pasiones. Eso sin contar que el sector de los varones contaban con una falla eléctrica que imposibilitaba el hecho de calentar el agua que fluía hacia sus baños. Pero sin falta alguna todos estaban acostumbrados a la regla, soportando temperaturas increíbles como grandes campeones olímpicos. Una de las maestras tocaba con insistencia y segundos cada puerta. Ella tocaba dos segundos cada puerta. Y así, para hacerse sentir, en ese preciso momento todos los estudiantes deberían decir presente y sus respectivos nombres. ¿Por qué no me responde? Si no respondes voy a tener que buscar la llave de tu habitación para entrar. Sí señorita, aquí estoy, discúlpeme. Es que se me pegaron las cobijas. No, niña. Hay que tener disciplina. Ni un minuto tarde, ¿entendiste? Apresúrate. Sí señora, ya mismo voy. Candy se bañó a toda prisa, bajó las escaleras y se sentó en el comedor. Listo. Ahora sí llegué temprano y voy a comer mucho. ¡Qué delicia! ¡Huerfana bastarda! ¿Te olvidaste de ponerte los zapatos? ¿O no tuviste dinero para comprarte unos? ¡Muérganas rapastrosa! Elisa, eres de lo peor. ¡Oh, no! ¡No! Candy se dio cuenta que por las escaleras todo por las carreras no se había puesto zapatos y estaba usando unas sandalias, chancletas o alpargatas. Pero de esas de combate que tenía un poco rotas. ¡Qué vergüenza! Candy corrió rápidamente, buscó en su habitación las botas que tanto le gustaban y hacían juego con el uniforme. ¿Verdad que estás bonita, Candy? Se decía a sí misma en el espejo para disminuir la tensión provocada por la malvada de Elisa minutos antes. ya habiendo olvidado el incómodo momento bajó desayunó y fue a misa como todos los estudiantes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. niños y niñas tengo que informarles que iniciaremos unas actividades académicas e implementaremos unas salidas para enriquecimiento de alguna de las asignaturas que ustedes ven como por ejemplo la rama de biología. Así no crean muy pertinente iremos a laboratorios y exploraremos con el medio ambiente así que ya lo saben. Bueno, sigamos en la oración Dios mío guárdanos este día. Mientras empezaban la oración Candy se percató que estaba en la mitad de Anthony y Terry. Justamente a Terry se le dio por asistir a la Santa Misa. No puede ser esto no me puede estar pasando Anthony y Terry a mis costados solo no debo mirarlos no debes mirarlos Candy no seas boba concéntrate en las palabras y las reflexiones se decía una Candy muy incómoda por estar rodeada de los dos hombres que la tenían en un hilo. Candy espero que podamos hablar ahora ahora que estemos en el descanso espero me aclares muchas cosas deseo dialogar contigo y Terry no tendré pensamientos malos hacia ti en la iglesia solo se decía un Anthony algo preocupado Tarzán Pecosa te ves muy bonita esta mañana pero ese Anthony no deja de verme Terry miró fijamente a Anthony y le movió la cabeza de manera desafiante Anthony solo sonrió el tiempo transcurría y las extensas clases se desarrollaban como era habitual la hora del descanso llegó Candy caminaba muy decidida a hablar con Anthony en la segunda colina de Pony Anthony espero que podamos arreglar todo seré muy feliz se decía ella ya quiero poder sentirme en paz conmigo y contigo Anthony ya estaba esperándola en la colina de Pony la hermosa segunda colina de Pony Anthony Candy oye dijeron al unisono dime no dime tú primero las damas y más si se trata de una bella damita que yo tanto quiero Anthony siéntate aquí conmigo junto a la rosa te voy a explicar todo con detalle está bien Candy no puedo esperar por saber lo que en verdad sucede contigo estoy muy angustiado mira Anthony lo que sucede es que me han sucedido muchas cosas desde que llegué al San Pablo todos están contra mí y he tenido castigos injustos por eso he optado por arreglar mucho de esos asuntos conozco un chico llamado Albert él me salvó cuando caí de la cascada y me gusta visitarlo en el zoológico somos muy buenos amigos yo le ayudo en lo que pueda alimentamos a los animales y compartimos tiempo juntos muy agradable él me respeta y yo lo respeto Candy no cambies de tema se supone que hablaríamos de Terry ¿quieres decirme? Anthony Candy ¿quieres decirme? ¿tú estás enamorada de él? Anthony pero como dices una cosa así si yo soy tu novia lo sé Candy somos novios pero compartes mucho tiempo con él además la gente me cuenta muchas cosas de ustedes mira Anthony conocí a Terry cuando estaba en el barco viajaba hacia aquí y después cuando llegué al colegio me salvó de Neil Ligan él y sus amigos querían lastimarme y ahí es cuando apareció él y me salvó ¿y? ¿cómo que y? sí dime y eso fue razón suficiente para que ahora salgas con él incluso me contaron que saliste a bailar con él a una discoteca no Anthony no fue así no salí a ningún antro con él un día llegó muy herido y yo lo curé me siento muy bien cuando ayudo a los demás créeme que es lo más gratificante del mundo ¿y cómo es eso de que te besaste con él? así es Anthony me besé con él no sé cómo sucedió sé que es una locura y no tengo medios para justificarme pero él se acercó a mí me robó un beso y yo me retiré inmediatamente supongo que ¿supones que Tarzán Pecosa? ¿me amas? ¿que estás muy enamorada de mí? Candy confiésele a tu novio Anthony ¿qué sentiste con mi beso? fue electrizante dile que sentiste la misma conexión que yo contigo es una atracción muy poderosa lárgate de aquí imbécil Terry ¿qué haces aquí? además no seas entrometido no te aguanto más te odio Anthony se lanza contra Terry propinándole un brutal golpe en la mejilla y lo hace escupir su cigarrillo no ¡Gracias!